395 escenas de homicidio es lo que han atendido las autoridades durante este año y por eso hacen un llamado a los ciudadanos para mantenerse alejados de estas escenas. En lo que llevamos del 2022, el organismo de investigación judicial atendió 39 homicidios más que en el 2021, cuando se reportaron 356 en todo el país. Esto quiere decir que en este periodo los agentes judiciales de la unidad de recolección de indicios examinaron 395 escenas criminales. En estos lugares, los indicios traza son los que permiten construir una hipótesis cercana a la realidad. Estas pistas pueden ser fluidos como sangre o saliva o hasta cabellos o cualquier tipo de residuo que permita dar con los culpables del hecho. Estoy hablando del sitio de suceso, estoy hablando de la parte ofendida y estoy hablando de la parte imputada. Nosotros como investigadores de la escena del crimen, lo que llaman el CSI, necesitamos que esa escena del crimen no sea modificada, transformada o destruida. Entonces, por ende, se requiere de la protección de ese lugar, de los hechos. Por esto, los expertos son claros en que las escenas del crimen jamás deben ser intervenidas por los ciudadanos. Se protege el sitio de suceso porque no sabemos qué vamos a encontrar. Entonces, cabe la posibilidad, vamos a ver, de que algún elemento nunca vamos a saber de su existencia o de su pérdida. Pero sí podemos decir que en la intervención de una o más personas en un sitio de suceso sin el debido cuidado, lógicamente va a perjudicar la investigación criminal. En toda escena criminal, las pistas más importantes posiblemente serán de origen biológico, por lo que se debe tener bastante cuidado para no perder la evidencia. Muchas veces se requieren de instrumentos para el sur revelado. Es decir, necesitamos instrumentos para poderlos ver, para poderlos detectar, y no necesariamente a simple vista, ¿verdad? No es tan sencillo de rastrearlos y localizarlos. Tenga presente que nunca se debe intervenir el lugar donde una persona fue asesinada, ya que hasta sus propios fluidos podrían verse involucrados. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.